Oye, mamá tira una cumbia, ton carajo Dale, mi negrita, baby, baila Ese cuerpito de tequila y playa Quemadita en bikini soleada Bien cabrón cuando baila re bajada Ese bajo mueve tan chevy Muy suelta, con ritmo bien heavy Tan prendida cuando me lo pida Qué culazo cuando está encima Dale, baby, tíralo pa' atrás Tira una cumbia, ton carajo Moveando la cadera, como soltera Perreando 50, otra manera, ella Dale, baby, tíralo pa' atrás, atrás Perreando 50, otra manera, ella, ella No hay nadie como ella, ella, ella No hay nadie como ella, 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 ella La manera que te mueve sensual como terapia Me llama el baja, espérate Me queda más de nervio cuando estás aquí No quiero joder esto, baby, vamos tranqui Bailamos una cumbia, baby, let's see Baby, tú no sé Me llama el baja panty Dale, dale, baby, tíralo pa' atrás Tira una cumbia, ton, dale, nardo Moveando la cadera, como soltera Perreando 50, otra manera, ella Dale, baby, tíralo pa' atrás, atrás Perreando 50, otra manera Cuídame, ma cumbia, ton carajo Eso está tremendo loco Dale, mamá, dale, mamá, dale, mamá, sí Dale, mamá, dale, mamá, sí Dale, mamá, dale, mamá Bailamos una cumbia, tíralo pa' atrás Toco, tíralo pa' atrás, ey Perreando 50, otra manera Ella, ella Ella, ,pá De píralo pa' atrás P, píralo pa' atrás, ey Perreando 50, otra manera Ella, acá, ella